Música 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 Miran los ames como a la mar, miran los campos como flores de señal de sienta, niños no se agarran y ya les cuidan, les alimentan Música Música Miran los ames como a la mar, miran los campos como flores de señal de sienta, niños no se agarran y ya les cuidan, les alimentan Música 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 Música